¡Hola chicas! ¿Qué tal estáis? Espero que estéis súper bien. Hoy os traigo un vídeo acerca de la nueva colección que ha sacado Mercadona de los bálsamos labiales. Así que si os interesa, quedaos a verlo. La verdad es que me ha llamado mucho la atención porque soy muy amante de los bálsamos labiales. Me encantan porque aportan mucha vitamina y más si... vitaminas y cosas buenas para nuestros labios y más si es así en color. Que tienen color. Pero bueno, no me enrollo más. Os voy a enseñar los cuatro amores que han sacado. Han sacado cuatro tonos. Vale, pues vamos allá. Primero, ante todo, enseñaros el package. Decir que el package, pues ya lo veis, es como un lápiz de cuando íbamos en el colegio. Pero la lástima es que no han aprovechado la punta o hacer algo así bonito, sino que le das la... haces la rosca, le das la rosca, que digo yo. Y nada, ya es como un bálsamo labial de toda la vida. O sea que no tiene más mérito. Pero bueno, vamos allá por el producto. Este es el 01 Fresa. Y bueno, ya podéis ver más o menos cómo será el tono. Os enseño la barra con las siglas de DP. Os voy a poner fotos como siempre, los precios aquí abajo y las fotos por aquí para que veáis cómo caen los labios. En Fresa. Por el que hace el olor, huele totalmente a chicle de fresa, pero una barbaridad. Y bueno, os voy a enseñar los swatches. Hay que decir que son muy, muy aceitosos. Yo llevo este en los labios, que es otro tono, os lo enseñaré luego. Pero son muy aceitosos, muy cómodos. No resecan para nada. Tampoco son aceitosos. Es decir, ah, parece que me había comido una ensalada. Están muy bien. Y bueno, dan mucho color, aunque no lo parezca. A mí me han dado mucho color. También tengo que deciros que la base de mis labios es un poco rojiza. Pero bueno, de momento creo que dan mucho color. Os voy a enseñar el swatch del Fresa. Del 01 Fresa. Si lo vais a poder apreciar, claro, porque ya empezamos con la luz. Yo ya tengo una miedo, tengo un miedo a la luz ya. Sí, sí que se aprecia, qué bien. Vale, menos mal, es que nunca se aprecia nada. Sí, es este tono. Y a ver, lo que os he dicho, huele a chicle de fresa total. Huele súper bien. Luego vamos a por el 02. El 02 es el melocotón. Es este tono de aquí. A ver si lo podéis ver más lejos. Sí, es este tono de aquí, que parece como un rojo gamba coral, que le digo yo. No, un rojo gamba, más bien dicho. Lo abrimos. Os enseño la barra como siempre. Parece tipo anaranjado, aunque no se vea bien en la luz. Es como un anaranjado. Mira, ahora se aprecia mejor. Y nada, vamos a hacer el swatch. El 02, ¿eh? Este es muy bonito. Cuando lo ponemos en la mano es muy bonito, la verdad. Melocotón total, pero me agrada más el de fresa, ¿eh? Todo eso tengo que decir. Es este de aquí. Si nos fijamos parece como un rojo de lejos, ¿no? Yo lo veo como un rojo así anaranjado. Se ve rojo anaranjado. Mira, ahora se ve mejor. Es muy bonito esto también. La verdad es que los tonos, yo digo, no me los voy a quedar todos, porque es que no, porque no. Pero es que luego cuando los he visto digo, es que son muy bonitos todos. Es que son tonos que no es eso que se parecen mucho entre ellos. O sea, son bastante bonitos. Luego, el tono 03, que es este, se llama vainilla, porque es de vainilla. Aquí se ve mejor. Este sí que es como un coral, total, coral total. Y nada, os enseño la barra de qué tono es. Pues eso, Coral Nude, que digo yo. Dice que huele vainilla. Y huele una pasada a vainilla. A mí me encanta la vainilla, pero tampoco es de los olores que más me ha sorprendido, la verdad. Este es muy bonito, ¿eh? Pero yo veo muy de verano, pero es muy bonito este. Este es muy bonito también. Este de aquí abajo. Y la verdad es que pigmentan bastante, ¿eh? Yo no me esperaba que pigmentarían tanto, la verdad. Y digo, ya verás, no va a pintar nada. Un fraude va a ser. Y luego vamos a por el que llevo puesto. Que es el 04. Que es porque digo, como pensaba que no pintaría nada, digo, me voy a poner el más potente, el más fuerte, para que se note algo. Que es el Lip Kiss Frambuesa. Un momento, porque lo he ensuciado. Es el Lip Kiss Frambuesa. Este es el que más me ha gustado a mí al principio. Este huele a sugus de frambuesa. Ya lo sé. Pero es a sugus que son así más morados, que es frambuesa. Pero es que es lo mismo. O sea, hueles de aceite, me estoy comiendo un sugus. No me estoy poniendo ningún bálsamo labial. Bueno, os voy a enseñar cómo es la barra. Es el mismo color que el envase. Este sí que respeta el color. Y vamos a hacer el swatch. Ya está gastado. Bueno, podéis ver mis labios. Como queda más o menos. Sabéis que yo soy la tía fotos. Y este es, para las que tengáis los labios de la base clara. Os va a ir mejor este, creo yo. Porque este es más chillón. O sea, que se nota. ¿Ves cómo se nota? O sea, este si nos fijamos, hasta parece como un labial y todo. O sea, cuando te lo aplicas una pasada, dices, buah, no pigmenta nada. Pero conforme le das dos o tres o cuatro, vas subiendo el tono. Fijaos. Este es muy fuerte. Es un tono, os digo, parece un labial. La verdad. Y es súper cómodo. Muy, muy cómodo. Bueno, pues este es este. El otro es el coral. El otro es el anaranjado gamba, que digo yo. Y el otro es el rosita. Me han encantado. Ya os he dicho, solo quería comprarme unos. Pero no los he comprado todos. Porque me encantan los más amos labiales. Y más si son con color. Creo que es algo que va muy bien. Porque es algo muy natural y muchas veces, por ejemplo, a mí no me apetece nada pintarme los labios. Me los reseca. Si son mates, me los reseca. Si son con purpurina, me trago la purpurina, con glitter. Llega un momento que no me gusta la composición de los pintalabios. Y estos me encantan porque ya vas con algo distinto, con color que parece que los lleves pintados. Y al mismo tiempo hidrata. Me encantan. Me han encantado los cuatro. Os digo, los cuatro tonos no puedo elegir favorito. Porque me han gustado los cuatro. Los olores, excepto de melocotón, que es un poco sesillo. Son de vicio. Huelen súper bien. Se aplican súper bien. Los notas súper bien. Súper cómodos. Y nada. Y decir un pequeño apunte que me ha sorprendido. Porque yo tenía, para que veáis si me gustan los bálsamos. Ya hace tres o cuatro años que me compré este. Que es el Clinique. Aquí lo veis. Clinique Chubby Lipstick. ¿Sí? Vamos. Fuera rollos. Es un bálsamo labial de toda la vida. ¿Vale? Es así en formato lápiz. Por eso pensaba que querían que lo harían igual. Pero bueno, no pasa nada. Es así en formato lápiz. Y bueno, aquí le vas dando la rosca que digo yo. Y fijaos que, no sé si os daréis cuenta, pero se parece mucho a este de aquí. Yo no sé si es que lo habrán querido omitar y todo. Pero es que hasta el tono, cuando te lo aplicas. El tono. Y ahora lo vais a ver. El tono. Es que ahora con la luz no se ve. Son más parecidos de lo que parece. Pero cuando te lo aplicas en el labio. O sea, aquí se ven distintos. Pero cuando te lo aplicas en el labio. Es que es casi igual. Haré fotos y lo veréis. Entonces, a mí me recuerda mucho al Clinique. Este Clinique Chubby Lipstick. Que este en concreto se llama Whooping Watermelon. Y nada, creo que debe ser un colón o algo parecido. Además de Chubby Lipstick hay un montón de colores. O sea que creo que posiblemente si que Mercadona se haya inspirado en este lápiz de... Bueno, en este bálsamo labial para hacer este producto. Y nada, claro, hay mucha diferencia porque el Clinique cuesta la barra 19,95. O sea, es carísimo para el bálsamo labial. Yo lo cogí porque antes no había estos bálsamos labiales que hay ahora. Tan buenos. Pero bueno, pues eso. Nada, era simplemente un apunte por si alguien quería saberlo. Que se parece mucho a Clinique en cuanto a duración. Y en cuanto a cuando te lo pones en los labios. Lo que notas. Y hasta aquí el vídeo de hoy, chicas. Si os ha gustado el vídeo, dadle like. Dejadme abajo en un comentario si queréis. Compartid este vídeo para que llegue a más gente. Pero sobre todo no olvidéis de suscribiros a mi canal. Si es la primera vez que veis mis vídeos. Y activa la campanita, por favor. Un fuerte beso. Chau. 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 Chau.